Y volvemos una semana más al Rincón Verde de la mano de Javier Carela. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Alicia. Bueno, llega la Navidad y ya veo que nos has traído aquí... Ya llega, ya llega. Árboles de Navidad, bueno, arbolitos de Navidad. Sí, pues oye, es una tradición que yo estoy empeñado en que no desaparezca porque todo nos invade, se globaliza, pero parece que algunas de esas tradiciones tan entrañables que yo recuerdo desde mi infancia, pues están un poquito hacia atrás y la del árbol de Navidad es una cosa que a mí me parece preciosa, que en un momento determinado estuvo globalizada igual que otras muchas cuestiones, pero que ahora parece que estamos un poco perezosos a la hora de colocar árboles de Navidad porque parece como que los abetos siempre lo enlazamos con cosas muy grandes. Y hoy quiero demostrar que aparte del abeto... Que eso no es así. Sí, que es una cuestión que no es tan complicada de disfrutarla porque en realidad se trata de un disfrute. El abeto clásico es una planta magnífica, una planta ideal para colocar incluso en el salón durante unos cuantos días en Navidad o en la terraza, ten en cuenta que por ejemplo aquí en España no es muy corriente colocar, por lo menos muy corriente colocar árboles de Navidad clásicos fuera en la calle, pero que en las culturas anglosajonas sí que a veces esto es como un símbolo de estatus y ellos colocan árboles de Navidad espectaculares, colocan unos árboles de Navidad que quitan el hipo en ocasiones... Cuanto más grande mejor. Claro, porque es que eso es símbolo de la fortaleza de la casa, del prestigio, es un símbolo de estatus que bueno, cada uno tiene sus costumbres. Aquí yo creo que no es tanto, aquí más bien yo creo que se enlaza con una cuestión más entrañable, más navideña, más de disfrutar de compañía de nuestros seres queridos de esta fecha tan señalada y es una cosa muy bonita y muy antigua porque en realidad es una tradición que viene ya, tú fíjate, de culturas germánicas y del norte de Europa que enlazan con antiguas creencias de pueblos bárbaros que adoraban a algún dios que por lo visto tenía su cumpleaños en fechas próximas a la Navidad y en estas fechas pues se celebraba el nacimiento de este gran dios bárbaro con la plantación de un árbol de hoja perenne que coincidía pues con una conífera que es lo que tienen más por los países nórdicos y bueno, es una tradición interesante porque además en estos países por lo visto existía la creencia de que era un gran árbol que sujetaba al mundo y las estrellas colgaban de sus ramas, es una historia así como muy mitológica, ¿no? Bueno, poco después pues empezaba a cristianizar todo este tema y San Bonifacio en el siglo VII por lo visto escuchó estas tradiciones y las cristianizó un poquito y dijo pues que este gran dios lo convirtió en pues en Cristo y dijo que el árbol era el árbol que simbolizaba pues la vida eterna y ya que es un árbol de hoja perenne, ¿no? Incluso algunos han ido más allá y el árbol de Navidad lo asocian con el árbol del jardín del Edén y estas bolas rojas que en algunos de los ejemplares así que hemos traído aquí al estudio simbolizan la manzana y las estrellas de Navidad que se colocan en lo alto aquí no hemos traído ninguno con estrella porque no ha venido ninguno demasiado grande pero significa también la estrella de Belén que guió a nuestros reyes magos hacia el nacimiento del niño dios bueno pues son cosas bonitas, ¿no? son cosas entrañables y el origen ya vemos que es muy antiguo se popularizó un poquito más ya hacia el siglo XIX, esto ya se globalizó ya en el siglo XIX, fíjate, entonces empezaban a globalizar cosas algunas tan bonitas como estas del árbol de Navidad, ¿no? hoy en día pues más allá de estas cuestiones religiosas es una cuestión que enlaza también yo creo con algo tan bonito como el disfrutar de elementos naturales en el torno de la Navidad que son muchísimos la Navidad está llena de elementos naturales pensemos, no sé, en la flor de Pascua pensemos en el muerdao que es tradicional colgarlo en el umbral de la puerta y cuando atravesamos este umbral pues nos da buena suerte hablamos del acebo también, que es un adorno muy navideño y ahora, cuidado, el acebo está protegido por la ley, el natural no se puede... claro, hay muy buenas opciones en vivero para disfrutar de este acebo y algunas que tienen su frutito rojo ya porque son variedades autofértiles no como las silvestres, el silvestre hay que protegerlo una curiosidad también es muy interesante, es la que el muérdago todos los inviernos si alguien ve que tengo yo allí en el vivero ramitas de muérdago para regalar que algunos años voy y recojo aquí por los pinos del contorno que es una planta parásita del pinus alepensis, del pino corriente, del pino carrasco de nuestros montes me he comido, está protegido y es un poco una confusión que a mí me gusta me gusta desmitificar también pues porque es la confusión con la protección del acebo que es otra planta navideña la gente se confunde entre el muérdago y acebo el muérdago en absoluto está protegido aún es más en algunas de nuestras zonas como la Sierra del Bizcuerno entre el Cañiz y Caspe es una plaga que estropea y ataca mucho el pino y es bastante molesta para este árbol algunos llega incluso a casi matarlos entonces no le supone ninguna cuestión no hay problemas para coger unas ramitas de muérdago o sea, de este bizco, de este muérdago Bizcuernalbum, que es la planta parásita y disfrutar de él en el umbral de nuestra puerta bueno Javier, ¿qué tenemos aquí? bueno pues oye, he traído unos cuantos arbolitos de Navidad más prácticos y digamos más vamos a llamarlos modernos que el abeto de Navidad clásico que también es una buena opción hacemos hincapié lo de arbolitos a ver si la gente se va a pensar aquí que estamos claro, date cuenta que los tenemos todos prácticamente encima de la mesa y son arbolitos que pueden adornar en un momento determinado incluso una cena navideña adornados con sus bolitas, con sus espumillones con sus papeles decorados en plan navideño y algunos de ellos son pequeñitos son de maceta de apenas medio litro, un litro que levantan pues eso, 40-50 centímetros hay alguno un poquito más grande pero que son árboles la mayoría de ellos que los que he traído hoy aquí pues son muy resistentes he traído varios de ellos uno que está muy de moda por ejemplo vamos a hablar de uno concreto que es el ciprés de limón que desde hace unos años a esta parte sí, es una conífera que es una variedad de ciprés un cupresus un cupresus macrocarpa que es una variedad de ciprés procedente del norte de Estados Unidos de la zona de Norteamérica se han seleccionado muchísimas variedades en esta conífera y una de ellas es la variedad golcres que es cresta de oro y concretamente esta incluso todavía se ha ido un poquito más allá la que hemos traído de la estudio es la subespecie bilma o la forma bilma que es muy compacta y muy enana se adapta muy bien a cultivo de recipientes y tiene una cuestión que llama muchísimo la atención porque ves golcres cresta dorada es de color amarillo francamente amarillo y no solo eso sino que si lo frotamos un poquito huele a limón ya verás si tienes un poquito de cuidado así te lo ves a la nariz fuerte huele muy a limón huele a limón es que ¿cómo es posible que una conífera que sea amarilla y huela a limón sin dar limón? es claro por supuesto el colmo un injerto de limonero ahí no estaría mal pero bueno es una conífera muy empleada cada vez más porque es muy baratita es barata ten en cuenta por ejemplo este ejemplar que he traído yo aquí pues está en torno a los a los 3 euros este está en torno a los 5 euros los hay un poquito mayores ya si lo queremos colocan en el suelo en torno a un metro de entre 10 y 15 euros son coníferas baratas admiten muy bien el interior de las casas mientras estemos en periodo navideño después es mejor sacarlo a nuestro balcón pero son coníferas son plantas vivas que eso ya en sí mismo es muy bonito ahora la opción de la planta artificial o el árbol de navidad de plástico pues oye se lleva mucho se lleva mucho está muy bien porque parece que nos da mucho menos el trabajo en algunos momentos se ha pretendido venderla como ecológica bueno yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece mucho más ecológico dejar el plástico de lado que está ahora las bolsas de plástico fetetus y están denostadas pues y las plantas vivas son plantas que se cultivan y tienen encanto en esa misma vida que nos permite digamos sentirnos importantes cuidándolas que esto a mí me gusta hacerlo así como muy bonito pues es interesante ¿no? y más en navidad claro y más en navidad es una planta muy sencilla de cultivar que después podemos tener en la terraza porque no es una conifera de gran crecimiento ten en cuenta que estas que te he traído por ejemplo excepto quizás este pinus pinea que es un plantón joven de pino piñonero que con el tiempo se puede hacer grandísimo muy grande puede hacerse un pino un pino pino de los grandes un pino piñonero también he traído bueno por ejemplo un avies o sea una picea una picea esta concretamente es una picea mórica que es una variedad de crecimiento mediano también se hace muy grande pero el resto de los que he traído hoy aquí que son algún chamaciparis estos cupresus el cipres de libor son coniferas que después en la terraza en un recipiente adecuado lo tenemos durante mucho tiempo se cuida muy fácil y es perfectamente incluso aprovechable incluso el año siguiente eso te iba a preguntar ¿cuántas navidades nos puede durar una planta así? pues básicamente lo que queramos porque son plantas de vida larga ninguna de estas coniferas que te he traído aquí son en absoluto plantas de vida corta incluso algunas de ellas incluido el golcres admite recortes y tanto nos puede llegar a molestar en la terraza estas topiarias que simplemente pues con una tijera vamos podando como si fuera un seto algunas de ellas pueden emplearse como plantas de seto son muchas de ellas plantas enanas o semi enanas y son ideales para cultivar una zeta aprovechable para muchos años es una cosa interesante de tener en cuenta ¿no te parece? el ciprés de limón es muy fácil de cuidar solo que tiene un punto interesante que hay que conocer que es en verano requiere agua no podemos despistarnos con el riego del ciprés de limón en verano todos los días un poquito de agua porque eso sí que marca sequía y marca problemas y este fin de semana además tenemos mercadillo navideño en el antiguo mercado de abastos en Alcañiz ahí estaremos con nuestros árboles de navidad con nuestras poinsetias y con nuestros adornos navideños porque es el momento ahora de adornar después ya vendrán los regalos pero ahora es el momento de preparar ese ambiente ¿no? para estas navidades pues muchísimas gracias por habernos dado esta información sobre los mini árboles de navidad por así decirlo Javier Carilla nuestro colaborador de Agrojardín muy buenos días buenos días a ti Alicia ¡Gracias!